Y bueno, después de desahogarme de toda mi frustración con la selección ecuatoriana, he decidido ahora sí analizar, hablar del partido. Creo que pronuncié mal frustración, pero bueno, la cuestión es que ya estoy un poco más ligero, ya voté un poco de la mierda que me deja la selección ecuatoriana, así que vamos a hablar por fin, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, del partido, ¿no? Del Venezuela versus Ecuador, que es raro, ¿no? Pero escuché muchos gritos de los goles de Venezuela por mi barrio, así que ni modo, un saludo a todos los venezolanos que viven en Ecuador, felicidades por la victoria, y sí, es que hay bastantes venezolanos en Ecuador y más en la parte de la costa, así que un saludo y felicidades, también un saludo a un amigo venezolano que tengo, no sé si puedo considerarlo amigo, pero no sé si él me considera amigo, mejor dicho, así que le mando un saludo a Dani del canal, que se cambia de nombre ese tipo, que bueno, el último lo ha mantenido bastante tiempo, ¿no? Dani del United, Divino Tinto, o algo así se llama su canal, así que un saludo, un saludo a Dani. Ok, ahora sí, vamos con el análisis. Ecuador versus Venezuela. Derrota, derrota, oh sorpresa, qué sorprendido estoy, Ecuador pierde ante Venezuela, y por casualidad es el resultado que yo pronostiqué, ¿qué? Me gané tres puntos en el grupo de treyes, así que sí, me siento triste, pero feliz, aumenté en la tabla, ¿no? Ascendí en la tabla de pronósticos. ¿Por qué pronostiqué este resultado? Porque yo me esperaba una derrota de Ecuador. Es que la gente, a ver, más allá, muchos me dirán, hombre, pero tú no habías dicho que le tenías fe a esta selección. Una cosa es que yo le tenga fe y otra cosa es analizar con cabeza fría y quitándome la camiseta de la bandera de Ecuador. Pasa que yo sé, yo sé el nivel que puede alcanzar Ecuador. Ecuador puede ganar una Copa América. Ahora, con todo el contexto que yo ya lo comenté en la... que tiene la selección ecuatoriana, yo lo comenté en el video anterior, primero de la prensa, segundo de cómo está la federación, la mano que cierto club le mete a la selección ecuatoriana, ¿tú de verdad crees que Ecuador está en capacidad de ganar una Copa América? El talento lo tiene, nadie lo niega. Es que nadie lo niega. De hecho, todo el mundo te habla bien del talento individual de Ecuador. Ahora, eso no es suficiente. Si no, la Brasil del 2006 sería campeón del mundo. Si no, muchas selecciones con un talento individual impresionante serían campeones del mundo. O campeones de sus respectivas Copas Continentales. Pero no es así. No es así porque necesitas algo más. Ecuador necesita algo más para ganar un título. Y no hacer los ridículos que generalmente los hace. De hecho, en ese dato que yo daba, que Ecuador nunca le había... Bueno, no nunca. No, sí. Nunca en este ciclo le había ganado a una selección de Comebol por Copa América. Hay que decir que si no pasa de fase de grupos, se va a mantener. Porque le puedes ganar a Jamaica o a México, pero son selecciones con CACAF. Así que tendríamos que esperar hasta la siguiente Copa América a ver si esa mala racha se revierte. Pero de momento es una estadística que nos deja en ridículo vergüenza... ¿A qué más estamos acostumbrados los ecuatorianos con la selección? ¿Con la selección de ridículo vergüenza? ¿Desastre? No sé. Ya demasiado acostumbrado. A ver, en cuestión de estadísticas, pues tenemos que Ecuador estuvo a nivel de remates, pues bien. Para jugar con uno menos, el remate al arco tampoco estuvo mal. A nivel de posición del balón, pues Venezuela fue superior y se entiende por el jugador de más. En cuestión de pases fue patético. Cometió muchas faltas, entre ellas una que terminó en roja. Y bueno, si vemos esto, simplemente Venezuela se merecía ganar, no hay de otra. Venezuela fue superior. ¿Por qué fue superior? ¿Por la superioridad numérica? Sí, fue superior porque Echner Valencia hizo una estupidez. Sí, pero fue superior. No hay nada más que decir en el análisis. Objetivo es eso, Venezuela fue superior. Ecuador estaba siendo superior sin la expulsión, con 11 contra 11. Sí, pero no sé si es... Vamos a ver, si es adecuado hacer un análisis de apenas unos 20 minutos antes de que Echner Valencia la cagara. Es verdad, en los primeros 20 minutos Ecuador estaba jugando bien. Y ese es el tema. Yo ya he comentado que más allá de ciertas decisiones, como poner a Alan Franco de titular, que no me gustan, el técnico en lo que puede, hace bien. O sea, yo, mira, puedes despedir a Félix Sánchez Vaz, lo más seguro y lo más lógico. Y debería ser despedido si es que no pasa en fase de grupos en la Copa América. Está bien, pero lo vas a despedir y no se va a curar. O sea, Ecuador no va, por el despido de Vaz, a mejorar. Tiene que ser despedido para ya poner sobre la mesa el hecho de que no se pueden aceptar ridículos en la selección ecuatoriana. O sea, se han aceptado ridículos toda la vida, pero ya no más. Entonces, por eso, si Ecuador no pasa en fase de grupos, tiene que ser despedido. Pero si tú me dices, no, que tiene que ser despedido para que Ecuador mejore, Ecuador no va a mejorar con la salida de Vaz. Repito, tiene que ser despedido por una cuestión más de honor, podremos llamarlo. Pero más o menos como si el Real Madrid hiciera un ridículo en Champions, el entrenador tiene que irse de lleno. O sea, ni bien termina el ridículo, se va, algo así. Y Ecuador tiene que mantenerse en esa línea. Ojo, bueno, un ridículo en el Real Madrid es que te goleen y el ridículo en Ecuador es no pasar de fase de grupos. O sea, a ese nivel estamos, pero más allá de eso, tiene que irse Sánchez Vaz si es que la selección no pasa de fase de grupos. Y ojalá en prensa se haga la presión necesaria para que se vaya. No creo que se haga eso, pero bueno, tú crees de verdad que los periodistas que están en Nueva York o están de paseo en vez de estar en la ciudad donde Ecuador se concentra, o sea, te imaginas, ¿no? Te imaginas que esos periodistas que viven de la federación de verdad van a hablar mal del técnico o hablar mal del proceso. Por favor, o sea, no hagamos el ridículo. Una pena, una pena, una pena que me da la sensación de que Vaz va a seguir en la selección ecuatoriana hasta que termine las eliminatorias. O sea, nos vamos a comer con papitas casi un año y medio más de este entrenador. O sí, un año y medio más de este entrenador. Bueno, con respecto a lo de Ignor Valencia es bochornoso, tendría que irse a la selección. Yo, mira, yo haría un nuevo, yo ya lo he dicho, yo haría un nuevo ciclo por completo. Yo por eso no convocaría más a Ángel Mena, no convocaría más a Alan Franco y no convocaría más a Ignor Valencia, sinceramente. O sea, esto es ridículo. No me cabe en la cabeza que un tipo que tiene como ya cuánto. Es que también es eso. Tiene tantos años en la selección y es esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Guay? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué? No, no, no encuentro lógica. O sea, no puedo confiar en Ignor Valencia. Ese es el problema. Ese es el problema que tengo actualmente con Ignor Valencia. No sé si esto se me pasa mañana, pero no confío en Ignor Valencia. ¿Por qué lo volvería a convocar? Esa es la pregunta del millón. Con respecto a los tres mediocampientes ofensivos, deberían seguir siendo titulares. Por favor, por favor, que contra Jamaica no se cambie este trío. Por favor, Jeremy Sarmiento, Pais y Yeboa tienen que jugar. Son los tres futbolistas más técnicos con más talento en el desborde, en la creatividad que tiene Ecuador. Deben seguir jugando juntos. No me vengas con la estupidez de Kevin Rodríguez en el siguiente partido. Por favor, te lo pido. Mira, Kevin Rodríguez, si lo quieres poner de nuevo, ponlo de nuevo. Pero por favor, no quiero ver esa estupidez de que me lo saquen a Yeboa, me lo pongan a Kevin Rodríguez. Y me lo pongan luego a este Caicedo. Porque sí, que tampoco entiendo a veces ciertas convocatorias y ciertas decisiones. Ya hablaré de eso. Alain Franco no tiene que ser titular. Está Yoha Ortiz, si quieres poner jugadores independientes, ponlo, Yoha Ortiz. ¿Qué hace Alain Franco? No entiendo, nunca entendí por qué se confían tanto en Alain Franco. Es como en Liga, se confió demasiado en el Puente Caicedo cuando decía cagada tras cagada. Alain Franco no hace cagada tras cagada, pero es un futbolista apático total. Te cumple, no falla tantos pases. Pero claro, así como te cumple, así como no es un futbolista que te hace tantas cagadas, tampoco te da algo más. Es eso, un futbolista que cumple, nada más. Pero Ecuador está para algo más. De Yeboa tú puedes resaltar algo más. De Paz, claro que puedes resaltar algo más. De Sarmiento, claro que puedes resaltar algo más. De Kevin Rodríguez, más o menos, puedes resaltar algo más. Pero puedes resaltar algo más. Caicedo, Incapié, Paccho, que ya hablaremos de eso. Torres, Preciado, incluso en Preciado, que no me gusta tampoco, pero puedes resaltar algo más. Domínguez, pero ¿qué resaltas de más en Franco? No lo entiendo. Y me da cosas estar criticándolo cada rato. No me gusta, pero no entiendo. No lo entiendo. Alguien que me explique en comentarios por qué Franco es titular indiscutible en la selección ecuatoriana. Porque es indiscutible. No es la primera vez que lo veo titular tan seguido. Es indiscutible. Me sorprende. Franco es indiscutible en la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Los cambios. ¿Qué sentido tiene? A ver, sacas a Alan Franco. Correcto. ¿Pero por qué metes a Jordi Caicedo? Ya tienes a Kevin Rodríguez que se supone que es nueve arriba. Porque llenes de nueves. Porque tú llenes de nueves a la selección. Perdón, que tú llenes de nueves en el campo. No te van a marcar goles. Los nueves, y sobre todo un Jordi Caicedo, necesitan ser asistidos. Necesitan ser asistidos. Los nueves con características como las de Jordi Caicedo necesitan ser asistidos. Capaz que un Rodríguez no tanto. Pero sí necesitan ser asistidos. Ellos no te piden el balón en el mediocampo. Ellos te piden casi el balón en tres cuartos. O sea, muy cerca del área. O muy cerca de fuera del área. O adentro del área. Eso te piden. Y necesitan ser asistidos de esa manera. Así que, ¿por qué entra Jordi Caicedo? Si además sacas un mediocampista que no me gusta, pero por lo menos tienes algo de dominio en el mediocampo. No tiene sentido lo de Jordi Caicedo. Es un absurdo. Sacas a Paz y metas a Minda. Tampoco tiene sentido para mí. Sacas a Sarmiento y metas a... ¿Para qué? ¿Para qué? De hecho, un minuto después de ese cambio viene el gol de Venezuela. Es que no tiene sentido. La verdad que los cambios no tuvieron ningún tipo de sentido. Y aquí sí le achaco al técnico. Le dio mal el partido. Le dio mal o puso lo que tenía. O puso lo que debía poner porque se lo mandaron. O yo no sé. Ese es el tema. Yo estoy incapacitado en criticar al técnico porque no estoy seguro si las decisiones que está tomando el técnico las toma él. O el tipo simplemente es un títere de alguien más. Eso me cuesta entenderlo. Y si es así, el técnico tiene que irse. O los directivos tienen que irse y poner directivos que de verdad confíen en el técnico que contratan. Y que no lo manipulen de cierta manera. Es un ridículo esta selección. Es un ridículo absoluto esta selección. Es un ridículo absoluto esta selección. ¿Qué nos depara para los siguientes partidos? Ecuador, si no me equivoco, va a tener que enfrentar a Jamaica. Es una selección que individualmente es menor a Ecuador. Que colectivamente es menor a Ecuador. Y que Ecuador debe ser capaz de ganarle. Y después nos enfrentamos a México. Una selección que individualmente está muy pareja con Ecuador. Y que colectivamente, sí. Incluso con este desastre que es Ecuador. Me atrevería a decir que Ecuador es más. Son dos partidos en los que Ecuador tiene que ganar sí o sí o se despide de la Copa América. Hay margen cero de error. Y nada, no sé, creo que ya es suficiente para hablar de este desastre. Llamado selección ecuatoriana de fútbol. Y en comentarios déjenme qué opinan. Pero para mí es un desastre. O sea, es un desastre. Pero bueno, es cierto, me olvidaba. Hay cuestiones que hay que comentar. Y que no puedo dejarlas pasar por alto. Como lo primerito. El ataque hacia Domínguez. ¿Qué culpa tiene Domínguez en los dos goles que recibe Ecuador? El primer gol, si no me equivoco. Creo que es Paccho, si no me equivoco. O Moisés Caicedo. El balón va entre las piernas de ese futbolista. Ya sea Paccho o Caicedo, no me acuerdo. Domínguez no puede hacer nada. Porque tiene la visión tapada. Es una mala suerte, pero pasó. Y el tipo reaccionó, pero no fue a tiempo. Pero no es culpa de Domínguez. O sea, ¿tú crees que de verdad me vas a decir que Ramírez o Galíndez te atajaban eso? Ningún remate es similar. Que ahí si Domínguez tiene una buena visión. El tipo deja un rebote normal en un remate como el que recibe. Deja un rebote y Paccho se duerme. El error es de Paccho en el segundo gol. Se duerme y que el balón cae en los pies de un venezolano y termina definiendo. Entonces, ¿qué culpa tiene Domínguez? Lo de Páez, ¿qué culpa tiene Páez? O sea, todos los tildamos de chonguero y eso no se lo va a sacar Páez hasta que rinda o haga otro partidazo con la selección. Pero, ¿qué culpa tiene Páez? Páez, a ver, para los entendidos del fútbol, ¿a quién se parece a Páez? ¿Qué, qué, por características, a quién se parece? ¿No se parece a un 10 como Maradona, Messi, esa clase de 10? ¿Se parece Páez a eso? O sea, desaparece en cómo juega, no en el nivel. Evidentemente, ya Páez es ni la uña de Messi ni la uña de Maradona. Pero ese es el estilo que maneja Páez. Entonces, Páez es un futbolista que necesita tener el balón en los pies. Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Y tú crees que en un partido donde Ecuador tuvo el 30% de la posición del balón va a tener eso, Páez? E incluso, a diferencia de Maradona, a diferencia de Messi, Páez, defendió, buscó, buscó despejar, buscó el duelo defensivo. Y sí, fue regatido muchas veces porque estaba con un jugador menos. Pero el tipo, sudó la camiseta por Ecuador. Y si no me creen a mí, ahí están las estadísticas, desbordó. Hizo todo lo que puede hacer. Todo lo que sus características futbolísticas le dan, Páez lo hizo. Desbordó. Es verdad que podía haber definido mejor en esa ocasión que tuvo, pero definió, fue peligroso en los remates, generó juego. O sea, ¿qué más quieres de Páez? Es increíble. Es increíblemente absurdo las críticas a Páez. Me parece increíble. O sea, aparte de tener a una federación incompetente, aparte de tener un técnico que es un títere, aparte de tener una prensa que también es incompetente, ahora tenemos a unos hinchas que simplemente, porque les sale de las bolas, atacan a los jugadores de la selección. Yo, repito, a mí argumentenme por qué Páez no debe ser titular en la selección ecuatoriana. Argúmente, me diganme, no, es que mira, Páez pierde muchos balones, puede ser, tal vez es de los errores que tienen esas clases futbolistas, o es la desventaja de tener una clase de futbolistas así. No, es que el tipo no regatea que es mentira. O sea, no hay, no hay un argumento válido para sacar a Páez del once titular. No hay un argumento válido para atacarlo. Aparte de que no es un futbolista que genere, no es un futbolista que está encargado de generar tantos goles. Independiente del Valle lo hace, pero en la selección de momento todavía no. En un futuro puede ser que se le dé esa responsabilidad, pero de momento no. No, y lo critican. El que se supone que es el responsable es Valencia de eso, de generar los goles con gol o asistencia. Pero bueno, ya vemos con lo que pasa. Es una vergüenza, o sea, de verdad, todo en Ecuador es una vergüenza y hasta los hinchas. Me están frustrando con estos debates absurdos de que si la culpa es de Domínguez, si la culpa es de Páez. Domínguez se va a equivocar y se ha equivocado antes. Páez se va a equivocar y se ha equivocado antes. Pero en el partido de hoy, de verdad, hay culpa de alguno de los dos, por favor. Nada chicos, yo dejo el video hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si fue a hacer el like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima. Bye, bye.